Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Belinda en la voz kid, Christian Nodal no, pero él no se separa de ella. La conocida conductora de espectáculos, Marta Figueroa, volvió a hablar sobre el romance de los cantantes Belinda y Christian Nodal, quienes se encuentran en una etapa de gran enamoramiento en su relación. Y fue durante una emisión de Con Permiso cuando Marta Figueroa comentó que Belinda se encuentra trabajando en la nueva temporada de la voz kid, donde estará acompañada de los coachs Patti Cantú, Camilo y el dueto Mau y Ricky. Y es que Marta Figueroa comentó que durante las grabaciones Christian Nodal no se separa de su amada. La conductora de televisión comentó que, aunque Christian Nodal no formará parte de la edición de la voz kid, siempre acompaña a Belinda y está muy atento a ella. Eso no fue todo, ya que Marta Figueroa criticó a Christian Nodal y lo comparó con el novio de Ninel Conde. Lo importante de la nota viene a continuación. Christian Nodal no es esta vez de los coachs, pero llega como Larry con Ninel. La conductora habló de la forma en que Christian Nodal trata a Belinda y señaló que estaría comportándose como su asistente. Llega con Belinda en plan de novios a la grabación de la voz. Él anda como de asistente, delegado, escolta, que nadie se acerque. ¿Qué necesitas, mi belly? ¿Qué tengo sed? Aquí está el agua. Mi reina, ¿qué? Ya se me despintó la boca. Le pasa el labial. ¿Qué tengo calor? Le echa aire. Dijo Marta Figueroa. La conductora comentó que el cantante y compositor de 21 años habría descuidado sus proyectos laborales y que siempre llega muy puntual a las grabaciones de la voz, aunque él no participa. Dejó todas sus ocupaciones por estar pegado a Belinda. Está enamoradísimo. Dicen que Christian Nodal ahora sí llega tempranito, bañado y planchado, que se comporta mejor que cuando era juez, comentó la conductora. Sin embargo, a diferencia de las declaraciones de la conductora, mediante sus redes sociales, Christian Nodal confirmó que se encuentra trabajando en su nuevo álbum titulado Hecho la Medida. En Instagram, el cantante compartió un par de fotos en las cuales aparece en el estudio de grabación. Así como que estamos chambeando en el nuevo disco de Hecho la Medida, escribió Christian Nodal. Se rumora que Belinda y Christian Nodal están trabajando en una gran sorpresa para sus fans, pues podrían lanzar una colaboración. Se trataría de un tema de amor, el cual podría ser una verdadera bomba. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Christian Nodal está de asistente de Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.